Santo Padre Pío de Pietrelcino, Fiesta 23 de Septiembre Solo quiero ser un fraile que reza. Reza, espera y no te preocupes. La preocupación es inútil. Dios es misericordioso y escuchará tu oración. La oración es la mejor arma que tenemos, es la llave al corazón de Dios. Debes hablarle a Jesús no solo con tus labios, sino con tu corazón. En realidad, en algunas ocasiones, debes hablarle solo con el corazón. El Padre Pío es uno de los más grandes místicos de nuestro tiempo, amado en todo el mundo. Nos enseñó a vivir un amor radical al corazón de Jesús y a su iglesia. Su vida era oración, sacrificio y pobreza. Alcanzó una profunda unión con Dios. Famoso confesor El Padre Pío pasaba hasta 16 horas diarias en el confesionario. Algunos debían esperar dos semanas para lograr confesarse con Él, porque el Señor les hacía ver por medio de este sencillo sacerdote la verdad del Evangelio. Su vida se centraba en torno a la Eucaristía. Sus misas conmovían a los fieles por su profunda devoción. Poseía una ferviente devoción por la Virgen María. Dones extraordinarios Discernimiento extraordinario La capacidad de leer los corazones y las conciencias Don de profecía Pudo anunciar eventos del futuro Don de curación Curas milagrosas por el poder de la oración Don de bilocación Estar en dos lugares al mismo tiempo Perfume La sangre de sus estigmas tenía fragancia de flores Llegaban a verle multitud de peregrinos Y además recibía muchas cartas pidiendo oración y consejo Los médicos que observaron los estigmas del Padre Pío No pudieron hacer cicatrizar sus llagas ni dar explicación de ellas Calcularon que perdía una copa de sangre diaria Pero sus llagas nunca se infectaron El Padre Pío decía que eran un regalo de Dios Y una oportunidad para luchar por ser más y más como Jesucristo crucificado Su beatificación fue la de mayor asistencia en la historia La plaza de San Pedro y sus alrededores No pudieron contener la multitud que asistió a su beatificación El Padre Pío es un poderoso intercesor Los milagros se siguen notificando Nació en el seno de una sencilla, humilde y religiosa familia de agricultores El 25 de mayo de 1887 En una pequeña aldea al sur de Italia llamada Pietracina Su vida transcurrió en los alrededores de la iglesia Santa María de los Ángeles Que podríamos decir fue como su hogar Aquí fue bautizado, hizo su primera comunión, su confirmación Y precisamente aquí, a los cinco años de edad Tuvo una aparición del sagrado corazón de Jesús El Señor posó su mano sobre su cabeza Y este prometió a San Francisco que sería un fiel seguidor suyo El curso de su vida, su vocación quedaría desde ese momento sellado Padre Pío se ofrece a tan corta edad como víctima Este año marcaría su vida para siempre Empieza a tener apariciones de la Santísima Virgen Que continuarían por el resto de su vida A la edad de 15 años ingresó al noviciado de los frailes menores capuchinos en Morcone Fue ordenado sacerdote el 10 de agosto de 1910 en la Catedral de Benevento Durante su primer año de ministerio sacerdotal en 1910 El Padre Pío manifiesta los primeros síntomas de los estigmas En una carta que escribe a su director espiritual lo describe así En medio de las manos apareció una mancha roja Del tamaño de un centavo Acompañada de un intenso dolor También debajo de los pies siento dolor Estos dolores en las manos y los pies del Padre Pío Son los primeros recuentos de las estigmas que fueron invisibles hasta el año 1918 Enardecido por el amor a Dios y al prójimo El Padre Pío vivió en plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre A través de la dirección espiritual, la confesión y la celebración de la Eucaristía Los fieles que participaban en las misas celebradas por el Padre Pío Percibían la altura y profundidad de su espiritualidad Estuvo siempre inmerso en las realidades sobrenaturales Infundía con las palabras y el ejemplo la esperanza y confianza total en Dios En todos aquellos que se le acercaban Experimentó durante muchos años los sufrimientos del alma Soportó también los dolores de sus llagas con admirable serenidad En el orden de la caridad social se comprometió en aliviar los dolores y las miserias de tantas familias Especialmente con la fundación de la Casa del Alivio del Sufrimiento Inaugurada el 5 de mayo de 1956 Recurrió habitualmente a la mortificación para conseguir la virtud de la templanza De acuerdo con el estilo franciscano Cuando tuvo que sufrir investigaciones y restricciones en su servicio sacerdotal Todo lo aceptó con profunda humildad y resignación Ante acusaciones injustificadas y calumnias Siempre cayó confiando en el juicio de Dios, de sus directores espirituales y de la propia conciencia 50 años de dolor y sangre El viernes 20 de septiembre de 1968 El Padre Pío cumplía 50 años de haber recibido los estigmas del Señor Fue grande la celebración en San Giovanni El Padre Pío celebró la misa a la hora acostumbrada Alrededor del altar había grandes macetas con rosas rojas para sus 50 años de sangre De la misma manera milagrosa como los estigmas habían aparecido en su cuerpo 50 años antes Ahora, 50 años más tarde y unos días antes de su muerte Habían desaparecido sin dejar rastro alguno de 5 décadas de dolor y sangre Con lo cual el Señor ha confirmado su origen místico y sobrenatural El paso a la vida eterna Tres días después, murmurando por largas horas Jesús, María, muere el Padre Pío El 23 de septiembre de 1968 Los que estaban presentes quedaron largo tiempo en silencio y en oración Después estalló un largo e irrefrenable llanto Los funerales del Padre Pío fueron impresionantes Se tuvo que esperar 4 días para que las multitudes pasaran a despedirlo Se calcula que más de 100.000 personas participaron del empiezo El 2 de mayo de 1999 A lo largo de una solemne concelebración eucarística en la plaza de San Pedro San Juan Pablo II Con su autoridad apostólica declaró beato al venerable siervo de Dios Pío de Pietrelcino Estableciendo el 23 de septiembre como fecha de su fiesta litúrgica Y el 26 de febrero del 2002 Se promulgó el decreto sobre la canonización Santo Padre Pío ruega por nosotros